Esta semana estuvimos viendo las ventas de vehículos cero kilómetro del último vez, también vimos cuáles fueron los modelos más vendidos, hoy es el turno de las pick-ups, los modelos que tanto nos gustan y vamos a ver cómo fue el ranking de venta de estos utilitarios livianos. Vemos entonces que las ventas de agosto muestran la consolidación de la Hilux, como siempre, en el primer lugar, serguida de la Ford Ranger, la Volkswagen Amarok, la Nissan Frontier y la Renault Alaskan. Entonces, las 5 pick-ups más vendidas de la Argentina en agosto son todos modelos de una tonelada. Completan las 10 más vendidas la Fiat Strada, la Chevrolet S10, la Renault Oroch, la Fiat Toro y la pick-up Ram, la más grande de estas de las 10 más vendidas. Con estos números de agosto, vemos que el acumulado en lo que va del año consolida a la Hilux otra vez, seguida de la Amarok, que también se consolida en el segundo lugar con muy buenas ventas, tercera la Ranger, cuarta la Frontier, con un crecimiento constante en la Argentina desde su lanzamiento, quinta la Fiat Toro y completan las 10 pick-ups más vendidas del año, la Renault Oroch en el sexto lugar, la Fiat Strada, la nueva Strada que también desde su lanzamiento no para de crecer en sus ventas, la Renault Alaskan, que también siendo una pick-up nueva de una tonelada, tiene muy buena aceptación en nuestro país. Completan la S10 en el noveno lugar y la Gran Ram en el décimo. Un mercado sostenido, un mercado que no para de crecer, en gran parte por el empuje del sector agropecuario, por supuesto, también el petróleo, la minería y por muchas familias que han descubierto en la pick-up el vehículo ideal. ¿Por qué? Porque es compatible tanto para el trabajo como para el uso en familia y fundamentalmente para disfrutar del tiempo libre con posibilidades que los autos comunes no ofrecen. Un segmento que sigue creciendo en la Argentina, un segmento que sigue empujando.